Va, 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 va Y la banda Garelo Perfecto Te pongo una cosa pretexto Me pongo Pongo mi cosa Y parece que con estos tiempos Le rompo pa, pa, pa Para pa un poquito Parece que con esto Siempre derrito Todo mi noche después Así Lo tuyo patético Lo tuyo no existe Si te puedo hacer que con esto Chao, 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 chao Te fuiste Y dije que con esto Se recontrolan Muy muy mucho Te fuiste Cada vez que tiro rima Se respeta Fíjate que rima quiere que se meta El de ese se llama Juanse Él es Juan Y la C seguro es de corneta Hace para el fin Yo pensé paír Si vai Hay find wa que vaya Hacemos otra vez Estaba vuestros Y sí Provisamos Hey Él es Venus Pero el planeta se llama coqueta Seguro porque esto es Venus El planeta Coqueta Si burle y sin teta Un minuto Seguramente ahí Es como tipo una muñeca No tiene ni empanada A ver Hoy la gente va largando Cosoun세 Yo miro a Kwanze y ni siquiera me seba ¡Vamos, vamos, 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 vamos Tiene entidad pero la verdad es que flow te siempre brinda No hablé de mi novia, pedazo de puto, mi novia es más linda ¡Eeeeh! La verdad es que talle siempre gozaba, no puede parar el estilo que tiene Sabes que usted nunca se desesperaba, sino que rima que tira este pibe Siempre las clavaba Me pusieron la batalla más fácil que me lo esperaba ¿Ves cómo es? Este siempre capta todas las fluides No puede perder el estilo que tiene este pibe Porque cuando yo se la rompe ¡Ey! Hacemos brisail pero la verdad es que siempre voy al pecho No hablé de corneta que vos estás rompiendo el techo Sin decir, me parece que este pibe conmigo no existe Sino que quiere ser la venue pero me parece que pone estilo que lo emite ¡Se ve corneta! ¡Se ve corneta! ¡Se ve corneta! ¡Se ve corneta! ¡Se ve se la volcí! ¡Se ve corneta! ¡Se ve corneta! ¡Se ve corneta! pero este nunca aprende, sino que hace freestyle y de mi este se sorprende pero hace freestyle vos un puto, me tiene miedo a mi que a ella la bardean de todo el minuto así se van, no pueden en el diangular, sino que paso de una y eso ahora lo van a sonrobar se van al cote pero siempre van volviendo, entonces entende que a ustedes lo voy partiendo pero puede ser freestyle este suena, entonces la verdad que el ritmo no aparentaba no hablé de mi novia, aunque la mía sí me acompañaba eso me acompañaba, es normal que esto se sepa, todos los pibes tomaron vino con mi cepa ey, fíjate que Norma cree, así es como toda la guitarra y ya se sabe, se ríen por atrás seguro, vieron tu cara, hacemos fita, fíjate, rima se dispara ey, fíjate que en esto hacemos y se hace fe, vos un pajero te grite que fuiste su primera vez no hacemos ser ralentraron todo, hacemos fita y la rima que ya no hay modo en esto ya me instaso, en esto diré paso, vos sos un putito, el corneta del paso hacemos, cada vez que en esto ya venimos, al venir no la voy, la voy, ya la barbie ya que que la descansé, la dejé por el piso y en las de ti más balca, ya la dejé hacemos el rap, cada vez que hacemos el rap, hacemos el rap no me importa si a nadie, te mantras en esto que estamos en buen estalle, porque estamos salgatos, yo la rima bien y floto, vienes rapido y a vos siempre yo te reboto no me importa si te seas sencillo, vienes rapido, a vos siempre que te tengo fácil No me importa si hacen los gangas por ser muy importante ser mujer No me importa, en esto me voy a no escuchecer De lo que soy, no me importa Porque con esto estoy cansada de mandar soy Uno que pide en el pelo, creo que se que mejore No me importa, en esto siempre tiene estilos carcores Que pongo bien en pleno, no importa si es en pleno Pero viene rápido y mi hija con un gol le pongo al pleno Pero siempre tengo el frenes, sí Uno que jura, viene rápido y el monstruo en sí ¡Pero, pero, pero! ¿Pero, pero, pero? ¿Jurado? ¿Pero de oro o ganador? ¿Pero de oro o ganador, jurado? ¡Jurado! 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 ¡Aguante! ¿Qué tenés? Espera Si tenés los dos, dan ganador, si tenés ganador No, pero, elijan un ganador No, yo pago un ganador ¿El ganador? ¿Vos? Bueno, está creo que el ganador Bueno, ganador en 3, 2, 1 ¡Pasa, Watson!